En el proceso de renovación de la mención de periodismo se han podido establecer que ciertas cáteras necesitan ser reforzadas, otras necesitan ser reubicadas, pero en términos generales es la mención que de alguna forma tiene el mayor nivel de solidez en cuanto a su estructura. Por ejemplo, los ajustes que se recomiendan a nivel de egresados, a nivel de los empleadores, a nivel de los propios alumnos, son básicamente ajustes muy particulares dentro de la estructura del perfil de estudios, pero que no afectan en general el eje de formación básico que traen. Es decir, una característica relacionada con el área de la investigación, una característica relacionada con el área de las distintas vertientes del periodismo y la que tiene que ver con la formación ética del periodista. Todas esas áreas siguen siendo válidas y el proceso de renovación posiblemente lo que haga sea incorporar cambios no de índole estructural, sino fundamentalmente de secuencia en cuanto a las unidades curriculares. En el resto de las menciones ya hay ajustes de otro nivel. La mención de artes audiovisuales requiere de alguna manera una modificación en cuanto a la ubicación de algunas materias relacionadas directamente con la investigación audiovisual y las materias de la mención publicidad requieren ajustes en los contenidos, requieren el pase de algunas materias de obligatorias electivas y requieren también el hecho de que las materias relacionadas con el idioma, y esto afecta a las otras dos menciones, se deban reubicar hacia el ciclo básico. Estamos hablando de que el alumno considera que la herramienta del inglés la recibe un poco tarde estamos hablando también de que las herramientas de informática no son utilizadas adecuadamente por su nivel de separación con los últimos semestres y estamos hablando también de que el eje de la metodología no se aprovecha adecuadamente en el proceso de elaboración de las tesis. Entonces, esos ajustes de alguna forma habría que incorporarlos de manera que todas las menciones tengan la posibilidad de sacar el máximo provecho posible de los primeros seis semestres.